Para la banda que nos acompaña en la organización Velázquez, si se nos dice, ¡vamos ya! ¡Échale que venga! ¡Se llama, se llama, se llama! ¡Ahí! ¡Somos como el foro! ¡Sumir, sumir! ¡Nos tenemos para qué presumir! ¡Los primos 47 señores! ¡La organización Manu Guadalupano! ¡Encranjá la espalda! ¡El Cora Tortuga Viquímo Tindo Santos! ¡El caballón es con la memomanía de corazón! ¡Gracias! ¡Alguien, caballón! ¡El número uno de todos, comienzas! ¡Para Charlie y todos los chamacos en la veinticuatro! ¡Eguien se va a requerir de pelotera a la bola aquí! ¡Garcelo, activo, truta, que chalapa! ¡Dicho! ¡Alguien se va a dar la presentación! ¡De Guamandita Somos! ¡Y cada uno de los amarillos sonrisos! ¡Carnuto Flanti! ¡El Jefeto Isabel! ¡Ciérreo contigo Memo, mi cepito! ¡Vámona! ¡El famoso último poderoso! ¡La banda es el de mayor cícero! ¡Llegaron todos los morritos y el aseño! ¡Se la levan, ya! ¡Ventacruz! ¡Santacruz de pocita! ¡Llegó mi chamaco a trocha! ¡La interna se atinó a diez cuadritos de sueño! ¡Pota, punto, ocho! ¡Que bella contigo, hermano! ¡Gracias, compañero! ¡Dice! ¡Muchas latas se han bajado en San Juditas a León! ¡El morro y aquí tiene el rola! ¡Se en roca! ¡Casca! ¡El moco verde y todo la manota que faldó ya de hoy! ¡Ese, ese, ese! ¡Papá de Lumea, papá de Estrasa! ¡Emovice, Estrasa para ese! ¡Aleska, siempre con la O.R.Z! ¡Lechitas de captor! ¡Lechitas de captor! ¡Donde nadie da vueltas! ¡Líderos! ¡Ciérreo contigo Memo, mi cepito de nacionalidad! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Muchas latas se han bajado en San Juditas a León! ¡Todos corren, todos brincan! ¡Cantan llegan los británicos en los morros! ¡En la asesina todos se inca! ¡Hasta Santa Cruz de Apocitos! ¡Todos mis encabos británicos y la banda! ¡El famoso Caguama Zamorana! ¡Felén del Guama Zamor Caro! ¡Para el pardo, el cabezón, el mejillo! ¡Este chiquirín, la angelica, con mucho cariño! ¡Esmeralda! ¡Todo la banda! ¡No llores corazón, porque lloras tu corazón! ¡Vamos allá, con mucho cariño! ¡Porque no somos de aquí ni de allá! ¡Pero venimos hoy con Memorís para que nos den a representar! ¡Ahí está para el chivo y el rato y el cabello! ¡Presenta, señores! ¡Y capaz de producirles! ¡Bailes y sonidos de Tlaxcala! ¡No llores corazón, porque llores corazón! Como dice, como dice Y con mucho cariño para las bandas unidas Por siempre y para siempre Cate loco El perro loco para Bufelo Colorado Nunca no se ve el famoso turnita Organización Chichichines Le planta ya en la carta Enquieras bocas de nuevo El Chomita de los Santos Unidas Miniboy El Chamaquín de los Morros En la 96 Conteciado el famoso Pumaglo Siempre acá los locos ahora Porque un día moriremos Y nuestros hijos que se abren en nueva banda Por mandar los niños locos Así reinará El bebé y todos sus ratoños Hasta Libra Escuela Ya no llores corazón Ya no llores corazón Porque lloras corazón Dale chaparón Oye mi momita no se lo perro Los únicos y originales Cerros del Mar Enquilopas ganas a su zampanchito Y la banda que nos acompaña Alta y su bebé tarola Panolo Chacán No subo pluma Sigurión Ganja el topo Y el pelón Música de la salud Porque no Porque los dinosaurios Nos hacemos pedazos Porque no reconocen Que les damos el tener Fuerza que nos representa Todos los sonidos Somos los más famosos Componentes de los nueve seis Como se llama Chutacú Con cinco Vigicados Chamaquitos Y con eso Oye muñeco Chupito Chacara Y el otro amigo Mira De la verdad Ay que rico Ya no llores corazón Porque lloras Porque lloras corazón Ya no llores Toda la banda sonida Sin trámite Son años 13 Atresco a los hombres Para la Canuto para Ocho Caída para sonrisas Levento Pocoyoyo Levento La guarachita del barrio Bravo De Cepito Les ponemos una Cúbano El famoso Tachino Que les escucha Desde el cielo Los niños De la O Dale candada Para la hermosa Nadia Aquí en el cielo Que parte el famoso Tellez Puro Gascar Loco Porque estábamos En la esquina Pumando Tuvimos que Iba a tocar El chenero Y todo el joven Y toda la flota Los curvas de Zampacho Escándose Guamanta Para Panchitas Escándose Guamanta Y ese famoso Cherdón Y el Chavo No llores corazón No llores corazón Que bonita canción Mira que bonito Conocí el cielo Conocí el mar Conocí la arena Que siempre voy a amar Para Luz Daniel Arteaga Para mis hijos De Amil Nelly Gensel Y Nelly está En el momento Canlicor Este Manolo Nelly Con mucho amor Hoy llamemos Mismo a la muchachita buena Para mi chaparita Sallegres buena Híjole Tiene como ocho meses Que no ponemos La muchachita buena A la cabra La onda más solidaria Se ve Grabando y se ve Totalmente vivo Ya no llores corazón Porque lloras corazón Ya no llores corazón La onda más solidaria Te ve La onda más solidaria La onda más solidaria Seguimos a la noticia Llegamos Y con el jefe de la secota Nos reportamos ¿Y qué el famoso hace? Dije nada el famoso El famoso Edith Simonero Sí, mi familia Sí, mi familia rique Solo dime la razón Oye Pero te digo algo No me pierdas un poco Pero dime la verdad No me pierdas un poco El desde luego el total es el que eso El que no se ve El que 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 se ve Y todos los que faltaron ¡Vamos! ¡Morriendo los nombres de hoy! ¡Con muchos cariños de la organización ahora! ¡Wow! ¡Qué bonita canción, señoras y señores! Trabajando la música que, por supuesto, hoy es el jefe de la... Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV